El plan de inversiones financieramente sostenibles correspondiente al ejercicio 2015 tenía prevista la inversión de 350.000 euros en tres actuaciones en nuestro municipio. Tras acometer al Ayuntamiento con estos fondos provenientes de la Diputación Provincial, las obras de mejora en la urbanización Félix Rodríguez de la Fuente y en el entorno de la calle Doctor Palomo y Anaya, el programa finalizará con las obras de remodelación que ya han comenzado en la calle Málaga. La actuación tiene un denominador común, que es actuación en el entorno urbano, la mejora de accesibilidad, la mejora en las canalizaciones y la red, tanto de pluviales como de saneamiento, mejora en las canalizaciones de infraestructuras eléctricas y de comunicaciones y luego ya asfaltado, pavimentación, alumbrado también y mobiliario urbano. Yo creo que es un programa que estamos llevando a cabo con bastante regularidad y con uniformidad y esa era nuestra pretensión, actuar en todo el entorno, más pegado al casco antiguo en las actuaciones que hemos tenido en calle Mesón, en plaza de Santa María y en su entorno, y un poco más alejado del casco antiguo, pero sí dentro del entorno de la ciudad, como ha sido Félix Rodríguez de la Fuente o está siendo calle Málaga. Desde el consistorio se quiere agradecer a los vecinos la comprensión y la paciencia con unas actuaciones que, como en cada obra, causan ciertas molestias, pero que van a dejar en un plazo máximo de dos meses un entorno revalorado y con mejoras tanto en las infraestructuras como en el aspecto estético de esta vía. Cuando visitamos las obras en el entorno del centro, como va a ocurrir próximamente con la calle de la Feria, lo que pedimos es que las empresas se comprometan a hacerlo en un tiempo limitado y que además lo cumplan. Lo que no podemos es eternizar las obras porque somos conscientes de las molestias que ocasionan a los vecinos. Naturalmente, en cuanto al paso, hemos podido ver en este rato que hemos estado visitando la obra cómo los vecinos pasan a través de los pasos habilitados a tal fin, pero no están exentos de dificultad. Luego el ruido, indudablemente, este ruido molesta también a los vecinos, el polvo que se genera, etcétera, etcétera. Una obra trae consigo, naturalmente, una serie de molestias e inconvenientes que los vecinos tienen que aguantar y soportar, pero que luego a la postre se alegran porque una vez que esté finalizado basta con mirar con la organización Félix Rodríguez de la Fuente, basta o mirar Calle Doctor Palome, Anaya, Pajarera o Duende, o Calle Mesones o Plaza Santa María, para poder comprobar realmente lo extraordinario que ha quedado, lo bien que ha quedado todo ese entorno, las mejoras que hemos conseguido en cuanto a la accesibilidad, en cuanto al embellecimiento, que es muy importante, el embellecimiento del casco antiguo, porque eso va a favorecer también la dinamización turística y económica, y ese es el plan que nos marcamos. El proyecto diseñado para la mejora de la calle Málaga implica desde la renovación de las canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones, al alumbrado, la red de pluviales o las arquetas y el pavimento, pero también la eliminación de barreras arquitectónicas, la señalética o el mobiliario urbano, unas mejoras que desde el consistorio quieren extender a otras vías del municipio en cuanto sea posible. Esta calle va a superar una inversión cercana a los 70.000 euros y que la empresa adjudicataria va a aportar como mejora a otros 14.000, por lo tanto estamos hablando de unos 85.000 euros aproximadamente, lo que se va a invertir en calle Málaga. Una inversión muy interesante, muy demandada también, porque es una zona que requería esta inversión y que naturalmente en los próximos ejercicios y conforme vayamos obteniendo financiación, pues iremos mejorando todas las calles del centro.